Chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿Un Oranda con mucho bueno un cabeza de león? Mira jefa, lo que me compré, antes de que digas algo, también me compré el ataúd. Te chingué, te chingué. Bueno pues, he aquí un goldfish, Oranda, pez dorado, bailarina, como lo conozcas, que tiene mucho buen. Buen es esta cabecita de grasita, esta capita que tiene arriba en la cabeza, y que muchos productores mexicanos le han dado a esta cabecita, cuando es muy grande, que tiene mucho buen, el nombre de Oranda, cabeza de león, pero es incorrecto. Bueno, este es un verdadero lion head o cabeza de león. Es una variedad de la cual actualmente provienen muchas nuevas líneas, muchas hibridaciones, como lo son el lionchu. Su curva no es tan pronunciada como la de un ranchu, a veces podría parecer que es hasta un poco recta. Algunos podrían pensar que es un descarte de león chu, pero no lo es, es otra línea. Tiene mucho buen, y normalmente esta línea es apreciada desde arriba para estanques. Entonces, esto es verdaderamente un lion head. Actualmente ya vienen más colores, pero tiene poco, realmente los colores base y con los que es más común es bicolor y naranja. Entonces, esto es un verdadero lion head. ¡Gracias!